Hola amigos de Youtube. En este vídeo les traeré otro top de juegos. Los juegos no están ordenado de mejor a peor ya que todos los juegos me gustaron. Empecemos con el top. Call of Duty, nos veremos inmersos en las más crudas batallas de la segunda guerra mundial, de una manera totalmente realista. Con un motor gráfico totalmente nuevo, al momento nos percataremos del alto nivel de detalle que nos ofrece este juego que aspira a estar en lo más alto otra vez. Esta vez va a ser fundamental escuchar a nuestros compañeros de pelotón para poder sobrevivir en nuestra lucha. A lo largo del juego viviremos la historia de cuatro soldados diferentes. Lucharemos en todos los frentes que se dieron durante esta cruda guerra, teniendo la posibilidad de no seguir el orden cronológico. Un juego que hará las delicias de los aficionados al género y que representa un salto importante en cuanto a calidad gráfica y nivel de detalle. Dragon Ball Heroes es un juego de peleas en dos dimensiones en el que los jugadores podrán utilizar a muchos de los personajes más míticos de Dragon Ball. Los enfrentamientos, además, podrán ser tanto uno contra uno, como de dos contra dos. Dragon Ball Heroes también destaca en la cantidad de modos de juego que ofrece. Podremos jugar el modo arcade contra la inteligencia artificial, un modo cooperativo para peleas dos contra dos, modo supervivencia, y un modo de entrenamiento en la sala del tiempo y el espacio. Un craft es un juego de disparos que nos da la posibilidad de poder crear nuestras armas de fuego con las que combatiremos. El juego de disparos está estructurado en dos partes bien diferenciadas, la mesa de trabajo y los concursos de disparo. En la mesa de trabajo será donde diseñemos y construyamos nuestros armas. En el concurso de disparos, probaremos la eficacia de las armas que hemos creados, ya sea jugando contra la máquina o contra algún amigo a través de internet. El apartado gráfico está bastante conseguido. Utiliza la apariencia de Minecraft para otorgar un acabado fantástico. Bueno amigos los links de los juegos estarán en la descripción. Espero que algún juego les haya gustado. Chao amigos.